bienvenidos a la cuarta parte de este curso de ilustración en este tutorial estaremos viendo cómo darle color a nuestras ilustraciones de una manera muy rápida aprenderemos los intervalos del color de piel también veremos cómo mejorar el color con la edición de color algunos tips y también veremos soluciones a algunos de los problemas que muchos de ustedes han tenido en este tema estás listo así que me ilustremos si eres nuevo en el canal puedes ver los otros vídeos de este curso de ilustración de ilustrando desde cero ahí podrás aprender desde cero cada uno de estos pasos y llegar hasta este punto para pasar a darle color para colorear de una manera más rápida el primer tip es fundamental asegurarse de que todos los trazos están bien cerrados cada parte de la ilustración va a tener un color los ojos los labios los dientes e incluso el cuello para ello fíjate en que cada uno de esos trazos están bien cerrados que los trazos choquen entre sí para finalizar el cuello de sendaya yo le agregue este detalle de goteado así se coloreará también esta parte porque está cerrada te gustaría hacerlo también te dejo una tarjeta por aquí con este vídeo hablando de ideas sobre cómo finalizar una ilustración en el caso de ice cube también está cerrado pero de una manera diferente de igual manera jenny kim tiene un cierre con este círculo que hace que se vea genial la ilustración pero con luisito aprenderemos a darle color sin agregar un trazo para cerrar bueno vamos a cerrarlo con un trazo pero lo dejaremos sin ese trazo quédate hasta el final del vídeo y ya verás de lo que me estoy refiriendo bueno hacemos un zoom y nos fijamos si los trazos están bien cerrados en el caso de ella se ve que si lo está ahora en la capa en la que hemos hecho todo el delineado hacemos clic en ella y la arrastramos hasta este icono de crear nueva capa y la soltamos de ahí y nos creará una copia de todos esos trazos bloqueamos esa copia haciendo clic aquí al lado del candado de esa forma ya hemos bloqueado esta capa y no se modificará con la otra capa con la capa original seleccionaremos todos esos trazos hay tres formas de hacer esto la primera es simplemente arrastrando el mouse manteniendo presionado y seleccionamos todo otra forma es irnos a esta parte de la capa y hacemos clic en este círculo que vemos aquí y ya nos seleccionará todo pero la forma más rápida de hacerlo es con el atajo de teclado si vamos aquí a seleccionar veremos que ese atajo es control más a entonces presionamos control a o si estás en mac sería comando más a bueno una vez que hemos seleccionado todo el delineado debemos expandir los trazos vamos a objeto y hacemos clic en expandir y lo hacemos otra vez hasta que nos salga este recuadro y le damos a ok así estos trazos dejan de ser trazos y pasan a ser rellenos ahora usaremos el busca trazos lo buscamos en ventana aquí está busca trazos en este panel le damos a unificar van a ver como estas líneas desaparecen ahora están unificados y son un solo grupo en vez de ser muchos trazos como este una vez hecho eso usamos nuestra herramienta rectángulo primero modifiquemos el color yo les recomiendo escoger desde ahora un color cercano a la piel normalmente este color está como por esta parte del color un tanto amarillo y tomate en este recuadro pueden ver qué color vamos a usar y le damos a ok cuando lo tengamos listo y hacemos un recuadro grande que cubra todo el relleno pero modificaremos mejor este color más adelante y si ustedes notan en el panel de capas toda esta capa está llena de ese color ahí nos muestra todo lo que estamos haciendo dentro de esa capa por eso yo lo tengo en este tamaño para poder ver mejor lo que estoy haciendo si quieres hacerlo grande ve a las capas haz clic en este icono y haz clic en opciones de panel y en tamaño de fila le das a otro y le pones un número yo normalmente lo tengo en 45 pero lo modificare a 50 y ya nos deja ver mejor todo en un tamaño grande entonces una vez creado el recuadro debemos enviarlo a la parte de atrás hacemos clic derecho organizar hacia atrás y ves aquí nos muestra cómo ya se envió a la parte de atrás ahora seleccionamos todo tanto el recuadro como el relleno y nos vamos nuevamente al panel busca trazo y le damos ahora en combinar lo que hace esta opción es combinar el color con el relleno creando rellenos de color en todos los espacios que habían en ese relleno si le desagrupamos clic derecho desagrupar verás como cada relleno se ha separado con el color que escogimos y ya podemos darle color a cada uno de esos rellenos hacemos clic en este recuadro y lo eliminamos si es que a ti se te elimina también el color del rostro sigue viendo el vídeo porque solucionaremos eso enseguida para eliminar estas obras de color en el cabello que no necesitamos tenemos que eliminar todo ese relleno negro en esta capa que ya no usaremos en esta capa sólo queremos el color base haces clic en un relleno de color negro y ve a seleccionar mismo y hacemos clic en color de relleno lo que hace es seleccionar a todos los rellenos que tengan ese color y ya podemos eliminarlo nota en la capa como ya no tenemos ese relleno negro todavía tenemos los trazos porque hicimos una copia y la bloqueamos por eso todavía vemos el delineado ya que no se modifica nada de esa capa gracias a que la bloqueamos ahora sí podemos eliminar esos rellenos que no usaremos de hecho si ocultamos los trazos podremos ver mejor esos rellenos molestos para ver si hemos eliminado todos los rellenos del cabello seleccionamos todo y mantenemos presionada la tecla control y nos deja ver aquellos rellenos que podremos todavía eliminar hacemos un zoom y los eliminamos como te mencioné en esta capa sólo debemos tener el color base de hecho cámbiale el nombre de la capa a color base para así ser más organizados ahora sí podremos empezar a colorear el rostro con los ojos la esclerótica como es blanca la colorearemos de color blanco puedes mantener presionada la tecla shift para seleccionar más de uno a la vez y colorearlos todos le damos color a la iris del color que tenga la fotografía modifica tanto esta barra como este círculo para manejar mejor el color en el caso de los labios de ella le daré un color como si estuviera usando un labial pero en el caso de los hombres ya verás que lo haremos diferente muy bien ahora modificaremos los colores para darles un toque más profesional nuevamente seleccionamos una parte de la cara y nos vamos a seleccionar mismo y color de relleno ya no seleccionó todo el rostro que tiene ese color incluyendo el cuello clic derecho y agrupar así para que sea más fácil vamos ahora a edición editar colores y armonía de color con este recuadro le daremos un mejor color al rostro este recuadro es de muchísima ayuda ya que nos ayudará a darle un mejor color al rostro te explicaré lo que necesitas saber sobre esto con esta primera barra modificamos el color podríamos ponerle el color que queramos rojo morado verde etcétera pero para el color de la piel el intervalo estará siempre entre 25 a 32 si ponemos menos de 25 le daremos un color rosado y si ponemos más de 32 le daremos un color amarillento por ello dependiendo del color de piel modificaremos este intervalo con el tono adecuado para la segunda barra este es sobre la intensidad del color si queremos que el color sea fuerte o intenso o no tan intenso este también nos servirá mucho para darle más vida a la piel la tercera es sobre la luz es decir aquí podemos hacer la piel más oscura o más clara ten en cuenta estos tres intervalos para darle un color adecuado a nuestra piel y una vez que tengas el color base modifica estos dos intervalos para conseguir ese color si desactivamos esta opción podremos ver el color anterior que tenía el de ahora se ve mucho mejor verdad hagamos otra modificación extra para darle un mejor toque dirijámonos nuevamente a edición editar colores y ahora ajustar equilibrio de color bueno para mí siempre me es molesto editar teniendo estas líneas rojas de selección quitemos eso démosle a cancelar y vamos a ver y hacemos clic en donde dice ocultar bordes aún está seleccionado pero ya no hay esas líneas molestas y verás que será más fácil colorear la piel nuevamente edición editar colores y ajustar equilibrio de colores activamos la casilla previsualizar estos intervalos por lo general se modifican entre 0 a 3 o de 0 a menos 3 cada uno le da un color diferente así que pruébate a darle un mejor color con esta edición de color cuando lo tengas listo le damos a ok le editaré nuevamente el color porque siento que está muy rosado de hecho nota que aquí se ha bajado demasiado el intervalo así que modificamos un poco más para que no quede tanto así incluso podríamos modificar todos los colores en el mismo panel seleccionamos todo y dirígete nuevamente a ese panel de armonía de color y si te pasa esto ve a esta configuración y aquí selecciona todo podemos modificar los colores juntos para darles un mejor toque tómate el tiempo necesario para que el color base quede perfecto y así estará listo pero si tu ilustración es un varón e incluso su color de piel es oscura vamos a ver con esto hacemos nuevamente los pasos que hicimos anteriormente arrastramos esta capa bloqueamos la copia expandimos los trazos unificamos con el busca atrás seleccionamos su color de piel y creamos un recuadro que cubra toda la ilustración la enviamos a la parte de atrás seleccionamos todo y le damos a combinar con el busca atrás desagrupamos y ya podemos eliminar pero aquí nos da esta situación se nos eliminó parte de la camisa que también debió colorearse intentaré colorear con los dientes te ha pasado esto bueno el problema sencillamente está en los trazos que no hemos cerrado bien como este de la camisa desde esta apertura gracias a eso es que el color no se quedó y se fue junto con el recuadro lo mismo pasa con los dientes aquí tenemos algunas aperturas que olvidamos cerrarlo por completo veamos dos soluciones que podemos hacer la primera hacemos control z para regresar lo que hicimos y nos quedamos en esta parte del recuadro antes de eliminarlo seleccionamos el recuadro hacemos clic derecho y hacemos clic en aislar trazo compuesto seleccionado lo que hace es solamente aislar los de los demás rellenos una vez ahí usaremos nuestro borrador le hacemos doble clic y le bajamos su tamaño déjalo en 0.1 para que sea muy fin ahora hacemos un zoom al problema que ya identificamos y borramos desde este extremo hasta este otro extremo siguiendo la misma línea del problema notarás en la parte de las capas que nos está diciendo que ya se dividieron le damos a escape en nuestro teclado y si intentamos otra vez verás que ya se solucionó el problema pero si todavía se sigue eliminando parte del rostro o alguna otra parte es porque todavía debe haber una otra apertura por ahí encuéntrala y hace el mismo proceso con los dientes haremos lo mismo si es que tienes ese problema podemos hacer doble clic para aislarlo más rápido usamos el borrador y hacemos una especie de trazo para cortar esa unión intentaré nuevamente y listo problema solucionado la segunda forma es la siguiente eliminamos toda esta capa que creamos y en la capa original de los trazos la desbloqueamos y simplemente unimos los trazos que ya sabemos que están separados es una de las razones por las que es bueno tener una copia original de los trazos ya que podremos modificarla sin problemas una vez que haya cerrado todos los trazos repetimos el proceso nuevamente y si lo desagrupamos y eliminamos verás que ya no tendremos ese problema e igualmente con los dientes ya está solucionado por eso es importante que antes de colorear te asegures de que todos esos trazos se han cerrado bien así evitarás de hacer todos estos procesos eliminamos este relleno y empezamos a colorear y algo que quiero que evites muchísimo es copiar el color directamente de la fotografía porque no nos va a dar el color adecuado nosotros mismos debemos buscarle el color adecuado de su piel así que evita hacer eso si tienes ropa en la ilustración pruébate con diferentes colores como quieras para que quede como a ti te guste primero con los labios seleccionamos los dos y le buscamos un color que está entre rojo y el blanco una vez listo todos los colores lo editamos con la armonía de color para que justamente tengan eso armonía en el color recuerden jugar con los intervalos tanto del color como la intensidad y también la luz si su color de piel es oscura bájale el intervalo en esta barra para darle ese tono hacemos lo mismo con el resto de colores incluyendo el de los labios modifica el color de su piel las veces que sean necesarias hasta tener un buen resultado para ti si tienes algo como esto en la ilustración copiamos el color base con el cuenta gotas y simplemente con el lápiz hacemos un relleno cubriendo esa zona como estamos trabajando solamente en el color base no afecta a los trazos que están por encima regresemos a los labios para darle un mejor toque debemos hacer que el labio superior sea un poco más oscuro para ello seleccionamos de ese labio y lo editamos con la armonía de color y editamos tanto su intensidad como su luz esto ayuda a que se vea mejor sus labios este labio superior siempre irá de un color un poco más oscuro que el labio inferior porque así le dará un buen toque con jenny kim lo dejé de esta forma como su color de piel es un poco más clara su luz quedó un poco más por encima que los demás también elimine el círculo que tenía color aquí porque eso lo agregaremos más adelante en los detalles finales ahora cómo le ponemos color a esta ilustración pero dejando su cuello libre muy fácil copiamos nuevamente esta capa bloqueamos la copia y antes de expandir estos trazos en esta capa agregamos el trazo en el cuello para que se cierre y podamos darle color hacemos este trazo de la forma en cómo nos gustaría que termine el cuello recuerda que debe cerrarse el trazo para poder darle color y está listo y seguimos nuevamente con los pasos anteriores que habíamos hecho con las otras ilustraciones y si eliminamos todo ese relleno notarán que le dimos color y no hay un trazo en la parte de su cuello esta es una otra idea de cómo podríamos finalizar una ilustración y con eso habremos terminado de darle color a nuestras ilustraciones es genial como cada paso que hacemos mejoramos nuestra ilustración hacemos que se vean increíbles y con este paso terminado ya estamos listos para darle sombras a nuestras ilustraciones de hecho estamos entrando en los pasos finales para dar por terminado a este curso no olvides suscribirte para seguir viendo este curso y otros muchos otros vídeos que tengo preparado para ustedes regálame un like si es que te gustó el vídeo y déjame un comentario al respecto o si es que tienes alguna pregunta soy de ilustrare